de la Universidad de Oviedo, que se llama The Harmony of Engine. Básicamente, se divide en cinco puntos básicos. El primero, la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis y los radicales libres. Esos términos muy médicos, ¿a qué se refieren básicamente? A que muchos de esos procesos de envejecimiento, la alteración, cuando nos afecta un proceso de envejecimiento patológico por alguna de las enfermedades, viene no sólo de un área del cuerpo en sí, sino que viene directamente desde el cromosoma. Por ejemplo, cuando hablamos de Alzheimer, vamos a ver que hay una pérdida de proteostasis. Hay una alteración en una proteína que se llama beta-amiloide, que lo que hace es empezar a deteriorar muchos restos del cromosoma. ¿Ustedes han visto un cromosoma como es? Hay unos que tienen forma de X, otros forma de Y, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos la X gigante del cromosoma, como está ahí, los telómeros son como las patitas, ¿verdad? Son como cada extremo morado que tiene ese cromosoma. Conforme el cuerpo se va regenerando por diferentes enfermedades, por diferentes condiciones, ese telómero del cromosoma se hace más chiquitito y se ven alteradas muchas funciones en la reproducción celular, como en casos de enfermedades como el cáncer, ¿verdad? O enfermedades neurodegenerativas. Entonces, todas esas teorías que son bastante complejas de explicar a nivel de los radicales libres, la misma oxidación que hay en las células, ¿verdad? En el centro de esas células, cómo se ve afectado el proceso fisiológico, es bastante, bastante complejo. Entonces, básicamente, todas esas teorías pueden radicar en lo mismo, en buscar la respuesta al por qué envejecer. Ok, vamos a ver algunos de los casos, les traje varios casos de mis pacientes, de algunos usuarios que atiendo yo, esos tienen su consentimiento informado respectivo por parte de las familias también en algunos casos, y en los casos de algunos videos que les voy a presentar de personas que están ya en abandono, por el equipo interdisciplinario, ¿verdad? Que el médico y todos han autorizado que les trajeran estos videos. Siempre me gusta mucho enseñarle los videos porque es como la forma más clara de poder verlo. Cuando hablamos de cuidados especializados, vamos a ver que primero tenemos que mantener los conceptos principales. La demencia significa deterioro de la capacidad cognitiva. Un poquito más duro. Puede ser. Es un síndrome de carácter orgánico y etiología múltiple, que da lugar a déficits cognitivos, motores y sociales muy diversos, y que también implica cambios en la personalidad del sujeto. No son una consecuencia natural del envejecimiento. Las demencias tienen una base orgánica. Estas se clasifican como globales o focalizadas. Y dentro de estas últimas, corticales o subcorticales. Algunas enfermedades orgánicas que llevan a la demencia son la enfermedad de Alzheimer's, la enfermedad de Peck, la enfermedad de Jacob, cuerpos de Lewy, Parkinson's, Huntington's y la demencia vascular, entre otras. Las primeras cuatro son demencias corticales y se caracterizan por la presencia del síndrome afaso-apracto-agnóstico. Parkinson y Huntington se clasifican como demencias subcorticales representadas por algunos síndromes extra-piramiales. Hay un buen entencimiento de funciones superiores y disminución de la motivación. Y por último, la demencia vascular, que es considerada una demencia global y su deterioro se produce de manera escalonada. Según la clasificación etiológica, el 50% de las demencias están causadas por la enfermedad de Alzheimer's, siendo ésta la usual causa de demencias. Residen las demencias vasculares con un 15%. Cuando se encuentran enfermedades de Alzheimer's y la demencia vascular juntas, se les denomina de patología mixta y representa a un total del 22% de las demencias. El 13% está representada por otras enfermedades, tales como la de PIC, Parkinson, cuerpos de Lewy, entre otras. Siendo Alzheimer la causa más frecuente de demencia, comenzaremos explicando ésta. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. En ésta enfermedad existe una pérdida masiva de neuronas. Hay dos proteínas que participan de éste proceso. Una es la proteína amiloide, que forma placas neurísticas acumuladas alrededor de la neurona. Se cree que éstas son tóxicas y provocan la muerte de la neurona. Y la segunda proteína es la tau, que forman los ovillos neurofebriales. Para explicarles un poquito hasta ahí en la parte del vídeo, para que les quede más claro. Como les he explicado ahorita, en las teorías del envejecimiento, hay diferentes cuestiones a nivel de algunas proteínas que van a alterar ese funcionamiento cerebral. En el cerebro se manejan redes sinápticas. ¿Qué quiere decir esto? Son redes de neuronas, que es como una, no sé cómo le dicen acá, atarraya, red de pesca, no sé, para pescar. Imagínense que es como una de estas redes de pesca, ¿verdad? A donde todas las neuronas se van a conectar una con otra. Esas neuronas hacen, por decirlo así, una secuencia de cortocircuitos, ¿verdad? Para poder accionar. Eso se llama sinapsis. En la sinapsis se pasan un montón de líquidos o neurotransmisores, como sodio, litio, potasio, etc. Y también se logra pasar algunos neurotransmisores más complejos, como la serotonina, la noradrenalina, los componentes GABA enérgicos y otros más también de nombres un poco complejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos proteínas principales que afectan esas redes sinápticas. La beta-amiloide y la proteína tau. Ahí se llama tau, T-A-U. ¿Qué es lo que hacen esas proteínas? Hacen que esas cadenas sinápticas se vean completamente cortadas. Por eso ustedes vieron que el cerebro estaba como una red y borrada. Es como una, estas mallas de pescar que esté cortada. ¿Qué pasa? Los peces se desordenan y ellos no se logran atrapar. Igual los pensamientos no los logramos contener directamente en esa malla o en esa red. Entonces, las funciones sinápticas, ¿qué me van a generar a mí como ser humano, como individuo? Función, acción y locomoción. Que es lo que todos usamos para poder ser autovalentes. Ahora lo llevas con otra partidora. Ya se la puedo responder. Esas formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones a nivel neuronal comienzan generalmente en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos, a través de los años, deterioran el hipocampo, haciéndolo cada vez más difícil y forman memorias nuevas. Ok, en este gráfico, ¿qué es lo que podemos ver? Estas proteínas, ¿verdad? Tanto la proteína tau como la beta-amiloide. ¿Qué es lo que van haciendo? Van haciendo en una cuestióncita que se llama microtúbulos. Imagínense como una red de tubos. O yo no sé si han visto estas mallas electrozoldadas que usan para construcción. Que uno las arrolla, uno las redobla. Imagínense una maña de estas de olada. Eso se llama microtúbulos. ¿Qué es lo que hacen esas proteínas en el microtúbulo? Empiezan a desarmarlo. Como cuando tengo un suéter de lana. Y lo meto a la lavadora y se esponja. Y se hacen como un montón de pelitos. Igual. El mismo microtúbulo se empieza a desarmar. ¿Qué es lo que pasa cuando se desarma? Se van haciendo unas placas. Esos ovillos van formando unas cuestiones y unas que se llaman oligómeros. Ese oligómero es como que yo agarrara ese tubo de esa malla y lo doblaron aquí en dos. Entonces, por ejemplo, como que si esto fuera la malla, ¿verdad? Y la doblo. Y ahí se forma el oligómero. ¿Esos oligómeros qué es lo que van haciendo? Van haciendo, nuevamente, aumentando la pérdida de reacciones sinápticas, disminuyendo la comunicación entre las mismas neuronas y degenerando el tejido principal. Ahí es donde se va a formar algo que se llama placa senil. ¿Qué es la placa senil? Ustedes han visto los mangos cuando caen del árbol, caen al pie del árbol y se empiezan a manchar de negro. Un mango bien maduro. Imaginémonos que las placas seniles se pueden ver así en el cerebro. Dependiendo de su ubicación, así va a ser la lesión que vamos a tener en el cerebro. Entonces, por ejemplo, esas placas seniles van a ser grupos grandes de muchas de estas neuronas que ya están muertas y que ya no hacen esas descargas eléctricas y que ya no tienen reacciones sinápticas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay dos áreas grandes, un área cortical y un área subcortical. A nivel del área cortical, es toda la parte superior. Todo lo que es corteza cerebral. Ahí es que vamos a manejar todas las funciones o habilidades que uno llama habilidades nésicas. Como la atención, memoria, concentración, pensamiento, raciocinio, todo lo que es mental, todo lo que es cognoscitivo. Y pueden afectar también las partes subcorticales, que son estas partes que aquí están explicando. El tálamo, el tallo cerebral y dependiendo del tipo de lesión donde afecten esas placas seniles, así va a ser la lesión de nuestro familiar. Bueno, si las placas están a nivel córtical, la enfermedad posiblemente va a ser tipo Alzheimer. Si las lesiones están más a nivel subcortical, van a ser más de origen motor. Entonces, vamos a ver problemas como el Parkinson, enfermedades neurodegenerativas como Kriussev-Jefkov, mucho como cuerpo de Lewy, también que va a afectar mucho lo que es la parte motora. ¿Ok? Entonces, vamos a tener demencias corticales, demencias subcorticales y demencias mixtas, que van a ser de raíz córtico-subcortical. Yo sé que también estoy diciendo muchos términos al mismo tiempo, y muchos términos un poquito difíciles. Entonces, si no están acostumbrados o algo así, nada más me levanta la mano y yo les vuelvo a explicar. ¿Ve? Por eso no hay problema. Voy a enseñarles por acá un pequeño videíto. Eso, pruebas. Muy bien, pruebas, pruebas. Se le va a pasar. Unas pruebas. Uno, dos, tres. Vean. Eso, eso. Vamos a pasar una medir. Para que quede más la medir. Vamos. Esa es una de las sesiones con un mes y medio que está en el terreno. Vamos. Ayúdenme. Donde se está en el terreno. Provemos de eso. No, no, no. Eso, eso. Ayúdenme. Adiós. Adiós. Vamos, adelante más allá. Adiós. Adiós. Eso. Muy bien. Ya, sí. Uno, dos, tres, arriba. No, 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 no. Vamos. Uno, dos, tres. Estira la mano. Estira la mano. vamos a ir eso, ya nos quitamos uno, dos, tres, arriba del pie eso muy bien arriba, arriba vamos, se puede vamos a cambiar uno, dos, tres también, vamos a ir para vamos a ir para vamos a ir para vamos un mes eso, ya se le va ese es uno de los casos más complejos que he tenido Estrellita, bueno que en paz descanse, falleció hace 22 días resulta que ella estuvo internada en el hospital sus hijos profesionales son arquitectos, la otra educadora de primaria se le salió de las manos por completo el manejo de su mamá nadie sabía el diagnóstico todos los doctores le diagnosticaban de todo de todo, de todo al final de cuentas tuvo una demencia subcortical ¿verdad? una demencia muy rara que se llama por enfermedad de le dicen enfermedad de la vaca locas ¿verdad? es una enfermedad de Kersel-Jefkoff que se origina o se investigó principalmente en Inglaterra era en el país solo se han visto dos casos de esta patología Estrellita entró caminando entró hablando pero con muchos trastornos de conducta y con muchos movimientos coreostáticos ¿qué quiere decir eso? que ella llegó por ejemplo estaba a la silla y hacía esto muchos movimientos incoordinados como un bailar desordenado eso es un movimiento coreostático ¿qué pasó? el trastorno de conducta aumentó entonces ella se sacaba del excremento y lo tiraba lo avisaba lo avisaba había perdida de filtres orinaba y llevaba los orines en la boca entonces era que ya se había salido de las manos de sus familiares su familia la lleva al hospital y la aclaran en abandono y dicen que dejen aquí a mami ya no la queremos no sabemos qué hacer con ella y se desaparecieron se les investigó se les hizo un estudio y todo lo demás cuando se dio la resolución por la abogada del hospital donde ya los familiares tienen que pagarle un albergue privado a Estrellita Estrella fallece ¿qué pasaba con Estrella? en las primeras sesiones cuando Estrella llegó nadie quería nada con ella se le pasaban pruebas psicológicas no servía para nada se le pasaban para las oraciones médicas no servía para nada se le daba tratamiento farmacológico no servía para nada y todo el mundo dijo ¿qué diablos hacemos ahora? no sirvió las pastillas no sirvió psicología no sirvió nada y no éramos los profesionales que estábamos fallando sino que era que no había un consenso de hacia qué objetivo queríamos dirigir Estrella posee una enfermedad neurogenerativa compleja entonces lo primero es diagnosticarlo y en Costa Rica no diagnostica solo el médico sacamos un diagnóstico completo el equipo transdisciplinar que aquí viene la parte difícil y el juego de egos porque muchos profesionales que están bajo un paradigma muy clásico de trabajo ¿verdad? a veces se pelea va y discuta de errores entonces de repente el psicólogo dice no, no, no es que eso solo lo paso yo el médico no tiene por qué pasar esa prueba y el médico decía no, es que solo yo puedo diagnosticar o el terapeuta decía no, es que solo yo puedo decir eso no, no, no aquí hablemos del mismo juego el objetivo cual es no es ver que lo que hago yo es que vamos a hacer con ella su familia no la acepta la tenemos en el hospital en estado de abandono la recibimos esa sesión fue mucho tiempo después estarla trabajando todos los días después como de un mes y medio o dos meses o una cosa así y se empezaron a ver los cambios ¿qué es lo que hacemos allá? muchas veces grabamos con autorizaciones todo el desarrollo de ellos para poder ver que si se están haciendo las cosas y poder marcar un proceso adecuado en ellos y ver que las terapias estén funcionando realmente este terapeuta llegó con unas úlceras bastante grandes por todo el cuerpo ya de un grado bastante avanzado muy deteriorado en un estado neurológico bastante complicado la encontramos en cama sin gestar movimientos amarrada de manos, pies con un peto en el pecho ¿verdad? que eso era para sujetarla así llamar a la cama con pañales y con sol era el caso más complejo que teníamos entonces empezamos a sacar el diagnóstico primero diagnóstico clínico con todos los exámenes tomografías acciones computarizadas un examen que se llama SPECT y un montón de pruebas más para poder sacar el resultado final ok, se logra ver que ella tiene síndrome demencial de tipo concluir ese diagnóstico ok, ¿qué hacemos ahora con ella? aquí viene la atención especializada trabajar en equipo un cuidador especializado se da en equipo en ese momento no teníamos un cuidador pero ¿cómo hago que toda la gente o todos los cuidadores del hospital podamos hacer lo mismo hablando el mismo idioma? ok, la atención especializada no sea solo por el profesional la atención especializada se da desde el cuidador que es el fundamental y el esencial y el que se tiene que empapar de este montón de terminologías médicas el que se tiene que empapar de todos los nombres de las pastillas de toda la dosis de todas las enfermedades y todos los síntomas y si el médico le dice es que es su familiar padece de apraxia, agnosia, afasia usted puede decirle disculpe doctor que es afasia me lo puede explicar en palabras sencillas no entiendo a veces hasta nosotros como cuidadores se nos dificulta poder expresar eso a veces por temor de que nos vaya a regañar al doctor el hecho de trabajar transdisciplinariamente es poder ver al doctor como un amigo parte más del equipo porque le tenemos mucho respeto por ser el profesional que es pero háblenle con confianza verdad que así es como se logran las cosas que logramos con estrella empezar a estimularla y empezar a ver que en el funcionamiento basal de ella podíamos hacer algo más entonces empezamos a trabajarle ok, tiremos a la colchoneta veamos como entrenamos otra vez cambio de posicionamiento enseñarle a rolar a darse vuelta que pase de supino a prono o sea de boca arriba a boca abajo de boca abajo a boca arriba que ahora que se pongan cuatro puntos que se pongan en posición de gateo y eso es volver a entrenar habilidades básicas poder hacer un movimiento que se llama ipsilateral que es como cuando gateamos verdad o un movimiento contralateral cuando traslada un objeto verdad y poder hacer que ella se estimulara desde habilidades básicas hasta habilidades más complejas a ella por ejemplo se dio de alta de muchas disciplinas y dice no, para que la vamos a entrenar porque ella ya no va a caminar más y si ustedes lo vieron al mes y medio ya con apoyos pero logró los cambios de posicionamiento y con un apoyo extenso se logró poner en mi prestación y poder pararse tal vez no salga caminando corriendo porque ya está muy deteriorado funcionalmente pero podemos mantener y realizar los procesos la siguiente parte la comunicación Hola Alexis Díganle ¿cómo estás? ese video me lo abandonaba de las cuidadoras ¿cómo está usted estrellita? ¿estás bien o mal? eso ok si se despega hay algo que se llama comunicación y la comunicación la podemos dar de forma aumentativa o de forma alternativa ¿aumentativa qué es? que agarramos todo el potencial forma articular y todas las capacidades estas que hablábamos ahora de Broker y de Wernicke para poder gestar vocablos y que ella pueda expresarse si usted es analizar ella comprende muy bien pero con la estimulación al principio no hablaba no decía nada entonces usted le decía Estrella ¿cómo estás? ¿se siente bien o se siente mal? mmm mmm esas eran sus respuestas eran respuestas sumamente primitivas ¿y qué logramos? poder adaptarlas ¿verdad? y poco a poco empezar a trabajar diferentes técnicas para fomentar esa comunicación y cuestiones que trabajábamos con ella esa técnica que yo le decía clave y objeto por ejemplo yo siempre uso gel en el pelo y ando el pelo a veces con un poco tostado ¿me ayuda? sí pasa adelante entonces una técnica que hacíamos con ellos para que me empezara a identificar mi clave y objeto era mi cabello entonces era agarrarle la mano y decirle hola Estrella ¿cómo está? soy Alexis yo soy Alexis ok con ese simple trabajo de que ella me tocara yo soy Alexis la clave y objeto lo que me dice es que ella va a empezar a hacer ese lazo de comunicación conmigo muchas veces entonces es tomarlo de una forma asistencial y empezar a buscar producción de cuestiones más básicas ¿verdad? y que ella pueda sentir ciertas cuestiones pueda expresar ciertas emociones y pueda decir me siento bien me siento mal me duele no me duele me gustó no me gustó con Estrella que logramos al final del trabajo de los meses esto que comieran que agarraran la cuchara que se la llevaran a la boca a la boca y a la boca «toma fresco» Si ustedes ven los objetivos, hay que ser muy claros cuando los queremos conseguir. Posiblemente Estrella no vaya a correr como cuando tenía 15 años. Posiblemente Estrella no vaya a hablar como cuando tenía 10 años. Pero puede expresar, puede hacer, tiene el potencial de estar. Tal vez Estrella no pueda volver a cocinar nunca más. Pero a como estaba tirada en la cama sin moverse, a poder lograr llevarse el beberito a la boca, el poder consumir el fresco, poder agarrar la cuchara y llevársela a la boca para comer, eso se llama ¿cómo? Autonomía y autovalencia. Cuando hablamos de funcionamiento, los terapeutas nos pasamos en algo que se llaman teorías constructivistas. ¿Qué son las teorías constructivistas? Fodoren, de 1975, plantea que todos los seres humanos construimos y aprendemos en etapas progresivas de secuenciamiento ontológico y basados en la ecología, del entorno y los estímulos. ¿Qué quiere decir en español ese trabalenguas? De que todos los seres humanos aprendemos en un orden. Por ejemplo, si no va a aprender a conducir un automóvil, si no sabe distinguir el clutch, el gas, el freno y las marchas. Tienes que aprender a distinguir cuál es cuál para manejar. No te vas a sentar y vas a manejar. Para aprender a correr, tienes que aprender a rastrarte, tienes que aprender a gatear, tienes que aprender a ponerte en bipedestación y con torpeza, movimientos en bloque y después disociar y caminar bien. Son secuencias de etapas. Y para poder entrenar nuestro adulto mayor, muchas veces tenemos que empezar desde lo más básico. No vamos a poner a estimular la cocina cuando ni siquiera sabe distinguir los colores. Entonces, no vamos a poner a la persona a lavarropa en la pila. ¿A quién le dice la pila? No sé. Sí. En la pila, cuando ni siquiera sabe agarrar, prensar y hacer un rango articular. Tengo que empezar a hacerlo más básico. Que mueva sus hombros, que mueva sus codos, que mueva su muñeca y sus dedos. Para poder hacer cuestiones de más alta complejidad. Entonces, la teoría constructivista básicamente nos dice eso. Llegar y poder construir una destreza basada en las habilidades que tiene este adulto mayor para exprimirle por completo ese potencial. Y a la hora de exprimir ese potencial, poder lograr estimularlo y ralentizar los procesos. Sabemos que la demencia no la vamos a curar, no la vamos a quitar. Pero tampoco voy a dejar que mi familiar o mi usuario se deteriore por completo. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Ralentizar la sintomatología. Y hacer que ese proceso de deterioro sea más lento y que sea más eficaz. Porque ¿qué es lo que busco dan a mi persona? No, solventarle la enfermedad. Porque como dijimos, olvidamos el estigma del enfermo. Tengo a mi familiar, entonces tengo que darle calidad de vida. Que eso es lo que buscamos todos. En todo el proceso de envejecimiento y más cuando tenemos esta atención que llamamos especializada, tengo que enfocarme en muchas cuestiones funcionales, en muchos aspectos legales, en muchas edades biológicas, edades cronológicas y edades funcionales. O sea, tengo que hacerle un screening a ese adulto mayor y empezar a ver cuáles son sus intereses, cuál es el potencial de hacer y qué es lo que yo puedo alcanzar. Porque muchas veces soñamos con tener todo perfecto, que el adulto mayor no grite, que el adulto mayor no se ensucie, que el adulto mayor no se defeque en plena sala. Pero tal vez muchas de esas cosas no las vamos a poder quitar, sino que podemos disminuir o modificar las conductas. Y para eso tenemos que basarnos en lo que se llama envejecimiento activo. Que el envejecimiento activo básicamente viene de la CEPAL y la OMS. El envejecimiento activo, estas políticas de envejecimiento activo, ¿qué es lo que buscan? Poner a trabajar a los adultos mayores. ¿A trabajar en qué? No en construcción ni en ningún oficio, sino que a trabajar su funcionamiento. Hacer grupos sociales. ¿A cuántas personas de aquí les gusta bailar? ¿A cuántas personas de aquí les gusta fútbol? ¿A cuántas personas de aquí les gusta comer? ¿A todos? Ok, entonces, de acuerdo a los intereses que cada uno de nosotros tengamos, así va a ser la motivación que vamos a tener para hacer las cosas. Los individuos trabajamos en tres grandes áreas, que es la abolición, la ejecución y la habituación. Por ejemplo, ¿por qué se bañaron hoy? ¿Por qué se bañaron hoy? Aparte del calor. Aparte del higiene, ¿por qué más? Sentirnos bien. ¿Sentirnos bien? ¿Qué más? ¿Alguno de ustedes realmente pensó por qué se bañó hoy? Yo creo que no. Porque ya es una actividad que es innata. Usted se levanta y no se preocupa, ni se pregunta por qué diablo me levanté hoy. Ya uno solo se levanta, se cambia, se viste, se va a trabajo, y hace todo muy mecánico, muy robotizado. Y nunca le da la significancia a esa actividad. Como tal, las cuestiones o las actividades de vida de la básica son esenciales para poder vivir. La abolición es toda la motivación intrínseca que yo tengo para hacer algo. Si yo no estoy motivado, ¿qué voy a hacer? Si yo no leo significado a la vida, ¿ustedes creen que yo voy a querer trabajar? ¿Voy a querer amar? ¿Voy a querer comer? ¿Voy a querer vivir? ¿Voy a querer ir a la fisioterapia? ¿Voy a querer ir a terapia ocupacional? ¿Voy a querer ir a misa? ¿Voy a querer ir al culto? Yo creo que no. Los seres humanos nos basamos de esa motivación porque me va a generar algo. Ustedes vinieron aquí hoy motivados a pensar, ok, posiblemente voy a aprender o adquirir algún conocimiento que me sirva con mi familiar, que me sirva con mi usuario, que me sirva para mi vida, o hasta para mi propio envejecimiento. Quiero conocer más acerca de, ok, eso se llama volición. Entonces, lo primero que tenemos que meter en el ser adulto mayor es volición. La volición sirve para comer, sirve para todo lo que yo hago, ok. Muchas veces decimos, es que mi abuelo lo lleva a consulta, lo ve en la nutrióloga y dice, mira, este señor, pele en el ojo porque bajó 15 kilos en un mes. Entonces, ¿qué está pasando? Le manda el salve desde todo y no hay que hacer. Empiezan a haber sedesfagias, alguna acusión de sofagitis, algo gástrico, algo intestinal, colitis, depresión, y no le dan en el cama donde es. Y muchas veces es que el adulto mayor ya no quiere comer lo mismo, porque siempre le damos purez, y purez, y purez. Y a veces tiene dientes, y a veces no tiene problemas de deducción, y le sigo dando purez. Y en Costa Rica nos pasa mucho, que muchos de estos hogares, de esas instituciones que yo les comentaba ahora, los hogares de ancianos, uno en especial me pasó hace poco, hace como un mes, que uno de los señores igual había bajado mucho de peso. Y lo que quedaba muy interesante ahí, era que del mismo pabellón a donde estaba, ese señor, habían seis adultos mayores en la misma condición. Con un bajonazo de peso, de más del 10%, ya los señores habían perdido todas las ganas de comer, se fue más de investigación hacia lo que era la parte de estados anímicos, y la solución estaba muy fácil, simplemente ellos ya estaban hartos de comer lo mismo. Si a ustedes les dan sopa de pollo todos los días, ¿se aburre o no se aburre? Porque sí. Igual el adulto mayor, muchas veces, me acuerdo que pasó en ese mismo centro, allá comemos gallo pinto, aquí les dicen casamiento, ¿verdad? Agarraban el casamiento, agarraban el huevo, agarraban el salchichón, no sé cómo es salchichón, no sé, como salchichas, agarraban todo, lo metían en la licuadora y se lo licuaban. Y a los hijos les gusta mucho el gallo pinto, entonces resulta que todos los días era licuado de gallo pinto con huevo con salchicha, y eso se veía horrible. Perdonando la expresión, era como ver una vomita, que le aseguro que si se las ponen a ustedes en el plátano, no se las comen. Y me acuerdo que cuando yo llego a ver el caso que me han llamado, hablé con el encargado de nutrición, y le digo, ¿y qué es lo que están comiendo? Oye, estos señores, por lo que yo veo, no les gusta la comida. Es que ellos tienen que comer esto porque ahí tienen toda la carga de vitaminas, de proteínas, tal, 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 tal. Ok, el resumen científico, maravilloso. Y el interés, la abolición de ese adulto mayor para comer eso. Y el señor se disgusta conmigo porque le digo yo, ¿usted se comería eso? Me dice, ¿a qué se refiere? Y ya se me alteró un poco, ¿verdad? Pues no, disculpe, no estoy cuestionando nada. ¿Usted se comería ese gallo pinto todos los días? Yo siento un mal olor, tiene un muy mal aspecto. Tiene cáscara de frijol, como chas, como charitas por todo lado. Se le ve el huevo ahí con tomate arruelísimo. Digo, ¿se comería usted eso? El señor no me respondía. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué le doy? Así que, ¿cómo les cambio? Ok, usted es nutricionista, se le puede cambiar también ciertas técnicas. Usted es el especialista en eso, no voy a decirle qué cocinar, sino que, ¿cómo se lo comería usted? Cuando doy atención especializada, tengo que ponerme los zapatos de esa persona. ¿Cómo quiere usted esa atención? Pasa con adultos mayores y me pasaba con otro señor que lo hospitalizaron porque tenía trastornos de conducta severos. Cada vez que lo bañaba, volaba golpes. Y la cuidadora decía, pero es que vea, yo nunca he tenido un señor tan difícil. Él me golpea cada rato y ya me voy a ir. Y hablando con las hijas, las hijas dicen, este año hemos cambiado de cuidadora siete, ocho veces. Nadie se lo soporta, nadie se lo soporta. Porque golpea a todo el mundo que lo va a bañar. Y cuando hablamos con el señor y vemos de dónde viene el trasfondo del asunto, es que al señor no le gusta que otra mujer se meta al baño con él desnudo, que le quite la ropa y que le lave los genitales. Pónganse a ver ustedes, ¿aún ha estado internado o internado? ¿En un hospital? Y ojalá que lleguen dos muchachos a hacerles un baño en cama y que usted diga, son hombres, ¿por qué me mandaron mujeres? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde ponemos un poquito de peso. Me pongo en los zapatos del otro para dar una atención especializada. Analizo las cuestiones más básicas porque no tenemos que irnos a cosas complejas. Las cuestiones del día a día las tengo que sintetizar. ¿Cómo quiero yo o cómo quiero yo que me bañen? A veces llegamos y lo hacemos mecánico así como ustedes me dijeron ahora. Me bañé y nunca pensé ¿por qué? Muchas veces llegamos y simplemente bañamos al adulto mayor como todos los días. Llegamos, nos enjabonamos, echamos agua, nos recegamos, nos secamos y nunca le dijimos ¿con qué te quieres bañar? ¿Con el pasto o con la esponja? ¿O solo con el jabón? ¿Quieres bañarte con jabón líquido o con jabón en barro? Nunca vemos o nunca les preguntamos por qué. Eso es la abolición. La ejecución es todo el entrenamiento que se le da a esa persona para que realice la actividad. Entonces, lo voy a bañar en cama o lo voy a bañar en silla. Bueno, en lo que yo le resego la espalda ocupo que se resegue el pecho o el abdomen o la pancita. Ocupo que se eche jabón acá o ocupo que se eche jabón allá aunque duremos más. A veces la gente en instituciones es muy cansado poder bañar 10 o 15 personas. Pero, si tenemos ese adulto mayor en la casa, conténtenlo. Conténtenle que él se bañe por sí mismo. Siga ciertas instrucciones y así vamos a trabajar los componentes de ejecución. Y los otros componentes son de habituación que es cuando él ya está motivado para hacer la actividad ya le enseñamos cómo hacerla ahora lo que ocupa es que él se meta en los roles y que los cumpla diariamente. Y ahí creamos rutinas. Eso es envejecimiento activo. Cuando yo puedo crear roles y rutinas de mi vida que me generen significancia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Ok. Me quedan 10 minutos. Entonces, ahorita... Sí, dime. Y cuando uno tiene un 20 que se le dice que la vez se le ponen y se le dice que usted está... Yo año me mamá todo lo que le va a dar ante el niño en la hora. Es el bloque del jamón y la condición a pegar de un organismo y se me va a ir solo se me quedaría y le digo mamá la camina adentro a la recabón y te sale. Entonces, como que ella ha perdido el sentido de la esposa pero la esposa no sé. Ok. Ahí vamos a ver tres componentes principales. La agnosia, la apraxia y la fase. Ok. Ahora sintetizamos la actividad como me la estás poniendo. Ustedes le dicen mamá, lávese ahí abajo. Posiblemente usted le dice mamá, lávese ahí abajo. No es lo mismo que le digan mamá, lávese ahí abajo. Porque están dando una seña. Es diferente decir ahí abajo a que yo le diga ahí abajo. Si yo le digo vea para allá vea para allá pero si yo le digo vea para allá usted va a hacer pongámonos en el zapato del otro. Entonces, cuando vemos el concepto de agnosia que es agnosia es saber qué es un objeto y para qué sirve. Posiblemente usted le dice mamá, a veces la vagina ¿qué es la vagina? Conceptualización. Eso se llama agnosia. La otra ¿qué es la praxia? Hay diferentes praxias. Hay praxias ideacionales, praxias idiomotoras y praxias constructivas. La praxia como tal es un conjunto de movimientos secuenciales. Si yo le digo a usted quítese el pelo. Muchas gracias. ¿Qué hizo usted para quitarse el reloj? Trabajé con mis dedos, traté de... Primero, identificó el reloj, ¿verdad? Entonces, su engrama motor no trabajó primero, lo primero que trabajó fue su engrama unésico. Lo mandó a conceptos y dijo reloj está acá. Al canalizar ese engrama unésico simplemente le dice el reloj si está mi mano izquierda tengo que mandar información de un lado del cerebro al otro para hacer un cruce de línea media y llegar a mi reloj. Tengo que tener un sistema proprioceptivo que me dice mi mano está aquí porque la propriocepción es que usted tiene un área del cuerpo y usted va a decir a dónde está esa área del cuerpo. Por ejemplo, cierren todos los ojos. Cierren los ojos. Si yo le digo pónganse la mano derecha en la cabeza y la mano izquierda en la oreja. En cualquiera de las dos. Ok, muy bien. ¿Ustedes lo dijeron? Pueden abrir los ojos. ¿Ustedes lo dijeron? Mano váyase en la cabeza. Mano váyase en la oreja. ¿Verdad que no? Sino que ya su cuerpo sabe a dónde está su cabeza. Su cuerpo sabe a dónde está su oreja. Eso es su propio excepción. Los seres humanos tenemos muchos neuroreceptores a nivel de la piel y los músculos. Los proprioceptores mandan información al sistema nervioso central para que el cerebro emita muchas respuestas. Entonces, el hecho de que yo le diga a mi mamá, mamá, la ves en la vagina, vean todo la complejidad que hay. Agnosia, conceptos. Apraxia, del hecho de poder sincronizar todos los movimientos y unirlos al sistema doméstico para decir ahí está el reloj, agarre, quite, ponga, safe y vuelve otra vez la mano donde está. Y la fascia que ella puede entender o comprender esa indicación por medio del mensaje verbal. Entonces, si vimos, se nos complicó la cara, ¿verdad? Entonces, se nos complicó el asunto porque ya son cuestiones más difíciles de entender. Entonces, tengo que pasar a lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Primero, trabajar en relación espejo, de pararme yo enfrente de ella y decirle, mamá, si está sentada en la silla, si sienta usted también en una silla, vamos a lavarnos la vagina. Esta es la vagina, de arriba, abajo, de abajo, arriba. ¿Ok? Pero para eso yo tengo que saber cómo se hacen las cosas también. Voy a hacerles una pregunta comprometedora íntima. ¿Cómo se limpian la cola de ustedes cuando van al servicio de FK? ¿De atrás para adelante o adelante para atrás, mujeres? De adelante para atrás. ¿Y por qué no de atrás para adelante? Ustedes saben que la mayor probabilidad de tener un deterioro cognitivo es por infecciones urinarias. En Costa Rica pasa mucho que adultos mayores con problemas de estabilidad, ya sea por la medicación, por fracturas, trastornos en su marcha, no logran coordinar muy bien. Entonces, se sientan en el servicio y no tienen barras para agarrarse y se sienten un poco inconsistentes y sienten que se van a caer. Entonces, para poderse limpiar muchas veces, llegan y lo hacen, meten la mano hasta adentro y sacan. Y muchas veces se ensucian sus genitales con heces y vienen muchas infecciones, ¿verdad? Pero son cuestiones de que no las enseñamos porque también eso está uno. Y más en Latinoamérica. O muchas veces dejo que el adulto mayor se meta solito, ¿verdad? Por respetar la intimidad y la integridad y el adulto mayor tampoco nos comunica. Y tampoco yo voy a llegar a preguntarle a mi mamá o a mi abuela, mamá, ¿cómo se limpia el tracete usted? O no, ¿sabes qué me preguntan eso? Mi mamá posiblemente me dijera eso. ¿Qué le pasa? A usted pero entonces no me hagas carajadas. ¿Verdad? Porque nos cuesta hablar y expresar eso. Entonces, el hecho de poder hacer una actividad lleva una gran complejidad y la única forma de poder especializarnos en esa atención es poder sintetizar cada concunete y cada concepto para poder empezar a ver ciertas capacidades ejecutivas básicas. ¿Alguna consultita para cerrar acá la segunda parte? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Ok.